Hola, ¿cómo estás? Soy Jacinto Yorca y hoy la vamos a liar. Que tampoco vamos a liarla a tope, simplemente vamos a entrar en la tienda de Decathlon que tiene el centro de Madrid en la calle José Ortega y Gasset y vamos a ver de qué va esta tienda en concreto. Fíjate, nada más entrar tenemos una gran pantalla con productos de temporada, en este caso relacionados con el mundo del camping y del verano y también tenemos un corner para recoger nuestro pedido que ya hemos hecho a través de internet. Es un buen servicio, click and collect este, donde incluso puedes pedir la ayuda de alguien si no te aclaras con la pantalla. Estábamos en época de Eurocopa de fútbol, ¡pum! Primero impacto ahí, fútbol, está bien. Fíjate, exposiciones, tiendas de campaña, recuerda, verano, verano, igual, gafas de sol, ¡bomba! Aquí tenemos bustos para que puedas elegir tus gafas de sol. Esto a mí me encanta, siempre, todo lo que es la exposición en Decathlon suele estar muy bien trabajada. Primer precio técnico, 2,99 euros, una mochila, es que tienes una mochila por menos de 3 pavos, es que está genial. Y obviamente con ese facing bien trabajado que hace que tengas un efecto de volumen, un efecto muro, un efecto de una pared ahí consistente y llena de productos. Das ganas de comprar cuando no encuentras huecos en el lineal. Y esto se lo ocurre, pues esto se lo olvida muchas veces a muchos retailers, a muchos jefes de sección y directores de tienda. Esta tienda tiene una cosa muy particular que después veremos y es que tiene dos plantas. Ahora estamos al planta de abajo y luego subiremos al planta de arriba. Calcetines, bien trabajado con esa multiimplantación en ese mueble de cartón de Artengo. Eso está bien trabajado y me gusta. Los espacios centrales, como podéis ver, tienen esas cajas para poner un producto promocional, un producto bien de precio, un producto que ahora tiene fácil venta. Y sin embargo, pues bueno, fíjate ahí en medio de la imagen podemos ver un box de plástico con reposición. Este vídeo se grabó a media mañana y bueno, pues aún estaban reponiendo mercancías, hay que ser benébulos. Atención, exposición, ahí tenemos un maniquí y me parece algo más interesante esos pantalones cortos expuestos. De forma que tú puedes ver realmente cómo quedan puestos ahí, pues en ese medio maniquí, en esas piernas de plástico. La puerta de la almacén está abierta, eso debe estar siempre cerrado para que no entren curiosos a curiosear, como vemos nosotros en este vídeo. Pero bueno, estaban reponiendo, se permite. Aquí tenemos la multiimplantación, fíjate, los bastones de montaña, de senderismo en cabecera junto a ese calzado. Y por lo demás, pues bueno, una tienda correcta. Dirás, es que Jacinto, es que todos los decalones son iguales. No, casi, este tiene muchas exposiciones y muchos talleres. Esto lo vamos a ver sobre todo en la parte de arriba, donde estamos llegando. Pero bueno, la primera en la frente. Aquí vemos las bicis, no hay muchas bicis, pero bueno, el caso es que pantalla apagada. Esa pantalla debe estar puesta en marcha, esa pantalla vale dinero y la forma de amortizarla es teniéndola puesta. Has visto antes que había una pequeña exposición de golf, con un poco de césped artificial. Y podemos ver que la sección de golf en esta tienda es bastante grande en proporción al resto de departamentos. Eso quiere decir que es importante. Aquí tenemos una sección, un taller, donde le puedes cambiar el grip o incluso seguramente customizar los palos de golf. El grip es esa parte de goma por la que se agarra el palo. Pues ahí lo puedes modificar y esto no ocurre en todos los sitios. De igual forma que tampoco ocurre en todos los sitios, ni mucho menos el tener una exposición, una demo, un simulador de golf, como tenemos aquí. Donde puedes probar los palos antes de comprarlos. Eso es una pasada y ayuda, como te puedes imaginar, a vender. No obstante, no solamente te hace falta tener un simulador de golf. También necesitas el personal adecuado, especialista y técnico en golf. Esto es importante. Mucho calzado, mucho textil. Esa es que yo yo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y oye, por cierto, ¿no te has suscrito todavía al canal? Venga, hazlo, hazlo ahora mismo porque esa es la forma que vas a tener de recibir siempre los mejores vídeos que estoy haciendo. Y que además vamos a tomar con los... Venga, que te suscribas. Aquí tienes todos los enlaces del mundo. Bueno, deportes de raqueta, ciclismo... Bueno, deportes de raqueta le tengo yo mucho cariño porque fue el departamento, fue la sección que yo dirigí en Decathlon hace miles de años ya. Y en este caso podemos ver dos cosas. Por un lado, esta exposición con esa red abierta. La exposición en estado de uso siempre ayuda a vender más cualquier cosa, tenlo en cuenta. Y por otro lado, tenemos un taller de cordaje. Ahí le puedes cambiar el cordaje a tu raqueta. Y eso es una cosa que los usuarios de cierto nivel aprecian y se fidelizan a la tienda cuando tienen su acceso a este tipo de servicios. Bueno, aquí tenemos más tienda. En general, bien. Ya te digo, aquí tienen su servicio de taller donde puedes pedir cita previa para que te atiendan en el taller. En el taller en Decathlon, pues es taller de ciclismo, pero luego también hacen customización de ropa, ¿vale? Y también muchas veces hacen trofeos, hacen medallas, pues está bien. Es un servicio más. Al final, recuerda, esto va de no solamente vender productos, sino también vender servicios. Bueno, vamos a pagar. Vamos ya para abajo. Aquí tenemos de nuevo las camisetas de Holocopa. Que estaban en ese momento, pues eran un trending topic, seguramente comercial, un 20-80. Pero, fíjate, esta tienda de una peculiaridad es que es tan pequeñita que esto es un trozo de línea realmente. Ya estamos en la zona de cajas. Todo esto debe ser venta por impulso, pero realmente tiene sección de alimentación, tiene algo de fitness. Y realmente, pues toda la que es la venta por impulso empieza por aquí, un poco tarde. Hubiera estado bien aprovechar también el mural anterior, pero bueno, pues es que les falta tienda. Y tienen que aprovechar cualquier espacio que tienen disponible. Aquí las tiendas de Catlón, en España, ya tienen el sistema de autocobro súper implantado. Deposita tus artículos aquí, eso es un cajón. Y gracias a las etiquetas RFDI, directamente, si tú la estás colocando ahí en el cajón, se van sumando a tu ticket. Es una pasada, es muy fácil y es muy rápido. Es muy rápido. No obstante, siempre tienen personas ayudando a esos clientes, pues que se atascan. Yo no tengo tarjeta de Catlón, antes tenía. Lo que pasa es que hay que bajar una aplicación y oye, que no quiero bajarme la aplicación. Antes era muy fácil porque le decías a la persona que te atendía en caja, tengo la tarjeta de Catlón, pero la tengo aquí. Y entonces te buscaban con tu nombre, con tu número de teléfono, creo que era, con tu DNI. Y entonces te decían cuál era tu número y lo apuntaban. Pero es que yo ya paso de eso y entonces pues siempre digo, no, tengo tarjeta de Catlón. Y lo que sí que te permiten es mandarte el ticket por email. De forma que ahorras papel y sobre todo, y lo más interesante, no lo pierdes. No lo pierdes, normalmente no perdemos nuestro correo, ¿no? Pues entonces eso es muy interesante. Bueno, pues ya nos vamos de Catlón. Me ha gustado esta tienda, es una tienda especial, dos plantas, pequeñita, pero está situada estratégicamente en Madrid. Y se puede ver como para ellos, pues hay unos deportes más importantes que otros. Y así lo vemos en su lineal. Suscríbete para verlo todo, no te lo pierdas. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate mucho, un abrazo.